Quiero regalarte una canción Algo que me nace del corazón Algo que nos llega del Creador Una nueva forma de predicación En este mundo que gira al revés Somos jóvenes que no van a ceder Encenderemos el fuego de Dios De la mano de Domingos El predicador Con mi espíritu de joven voy Forjando siempre un mundo mejor Con obediencia, humildad, esperanza y veracidad En este mundo que gira al revés Somos jóvenes que no van a ceder Encenderemos el fuego de Dios De la mano de Domingos El predicador De la mano de Fray Domingo Con la Virgen de Rosario Todos seremos una familia De la nueva generación Oh, 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 oh Generación Oh, 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 oh De la mano de Domingo Con la Virgen de Rosario Todos seremos una familia De la nueva generación Oh, 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 oh Generación Oh, 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 oh MJD Y mi vieve Toda derecha Ok, toda derecha Vamos Una, dos, tres Cha 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 ¡Ya! 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 5, 4, 3, 2, 1... Son obediencia, humildad, esperanza y veracidad. En este mundo que gira al revés, somos jóvenes que no van a ceder. Descenderemos el fuego de Dios de la mano de domingo, el predicador. En la mano del Rey Domingo, con la Virgen de Rosario, todos seremos una familia de la nueva generación. Generación. No te lo puedo cagar. Se llama Viltroni. 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 Un aplauso para Viltroni, por favor. El modelo. ¿Cuál es su súper joven? Tiene varios. ¿Cuáles son los varios? La responsabilidad. La responsabilidad. La responsabilidad. La responsabilidad. ¿Cuál es su frase? ¿Qué dice Viltroni cuando entra algo para solucionar algún problema? Dice... ¿No? Necesita ayudar. Necesita ayudar. Yo... Yo soy Viltroni. Vengo a ser barcos. ¿Quiénes quieren ver a Viltroni que en acción? ¡Bien! Este superhéroe tiene muchos talentos Tendréis luego la supercomprensión ¡Los supermerdos! La super... En cada uno que hace... La superempatía La superresponsabilidad Y su frase por ahorita es Superpato Bien, superpato. Pásenle por favor el vino al siguiente superhéroe La muele, la muele Como ustedes acá tenemos a Supersexy, no disculpen Supersteel Acá está el boceto Su... Soledidades, dan alegría a todos Tienen muchas fortalezas y su frase es ¡A luchar por la paz! Dos... Adiós que nada, primero Aquí está mi superhéroe Aquí también está mi superhéroe Y aquí también está mi superhéroe Todos somos superhéroes Pero en este caso Nos vamos a poner principalmente A nuestra ¡Super Dominica! ¡Bravo! 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 ¿Cuál tiene un poder especial? De la superverdad El superestudio El superconocimiento La superciencia Todos salen de su cabeza La superhumidad ¡Es más! Todos estos supermoderes Todos estos supermoderes Vamos a tener nosotros ¡Tomen todos! Todos los poderes Estén en la cabeza ¡Tomen todos! ¡Tomen todos! Todos los supermoderes ¿Qué? ¿Y su frase es simple? ¿Qué? En... En busca de... De santos De santos Con jean y con zapatillas En busca de santos Con jean y zapatillas ¡Bravo! 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 Y a... Es el... Es el... Es el... Es el... Y a... Él es... Es el supercoordinador Y lo que tiene son Superpoderes de puntualidad Además... Él es superfuerte Con la oración Que esto decías Sí Y también es... Este... Se reconoce mucho Con lo que es... Ser peruano ¡Bravo! 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 Todo se puede con amor, Y se logra la felicidad ¡Bravo! 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 Y fe en la期�� Hola... Amor, felicidad Y confianza Con eso logra El éxito de cada por cambio Sí ¡Bravo! ¡Bravo! Unos mil gore Todo se puede con amor, Confianza Y se logra la felicidad ¡Bravo! ¡Bravo! La felicidad ¡Ven! ¡Ven! ¡A los dos! ¡Quiero regalarte una canción! ¡Atención me nacerá el corazón! ¡Atención me de ustedes! ¡Atención! ¡Aranjas! ¡Una más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!